Bueno, por aquí tengo 4 libras de tilapia o mojarra como la conocemos, marinadas ya. Batí 3 huevos con ajo, luego lo mezclé con ajo, pimienta, nortomate y sal al gusto. Y para que se penetrara bien el sabor, porque ahí se fue picar así con el tenedor. Y estas ya están listas para cocinar, ya llevan por lo menos hora y media de marinado. Y por aquí tengo ya preparado pan molido con una cucharada sopera de harina, harina de trigo. Ya que viene muy entero, entonces por eso para la consistencia. La mezclé con tomate al gusto para que la costrita del pescado no esté insípida, para que tenga saborcito también. Voy a pasar los filetes en esta mezcla y después al aceite que ya se está precalentando. Como pueden ver, aquí ya está el filete devolcado. El panizadito ya. Vamos a pasar aquí al aceite ya caliente y así vamos a hacer con todas. Así van quedando. Ahí van quedando así. Solo vamos a acompañarlo con un arroz con verduras. Y una salsa. Y es todo.